¿Y usted cobraba algún tipo de dinero? No. ¿No cobraba usted dinero por ello? ¿No le pagó nadie por esta vivienda? No. A mí lo que me pagó, el dinero que me dio una mil para Antonio. ¿Todo el dinero era para Antonio? Sí. ¿Usted no percibía nada? No. ¿Es dinero como se lo llamaban? ¿Es metálico, en transferencias? ¿Es metálico? ¿Es metálico? ¿Es metálico? ¿Es metálico de registro de este dinero? No. ¿Cómo se lo entregaba usted a Antonio? En mano. En mano. Algunas a mí directamente y otras a él directamente. ¿Y esto en el negocio jurídico cómo se articulaba? ¿Las personas se ponían en contacto con usted porque ya tenían conocimiento de que se dedicaba a esta... Sí, que yo tenía amistad con Antonio. ¿Y usted qué les comentaba cuando se ponían en contacto con él? Cuando una persona contactaba con usted, ¿usted qué les decía a estas personas? Nada. Yo le iba a preguntar a Antonio si él estaba de acuerdo bien y si no estaba de acuerdo, pues nada. Pues no se le facilitaba la vivienda. ¿Sabe si, como Antonio, podía conseguir estas viviendas? No. Yo solo le facilitaba el DNI. Pero, ¿Antonio le podía conseguir estas viviendas realmente? Claro, supongo que era consejero de viviendas. Claro. ¿Sabe si Antonio... Antonio te... ¿Sabía el cargo que ocupaba Antonio aquí en la ciudad de Ceuta? Sí. Y en virtud de ese cargo, ¿usted piensa que podía conseguir las viviendas? Obvio. ¿Usted sabe si Antonio actuaba solo o para conseguir esta vivienda trabajaba más personas? Directamente él y yo. ¿No sabe si había más personas implicadas? Le voy a preguntar por una serie de personas, a ver si usted recuerda algo en relación a ellas, ¿vale? ¿Usted recuerda más personas que se han puesto en contacto para las viviendas? Bueno, si las veo todas aquí, todas están aquí sentadas detrás mía. Todas. Nombre y apellido, no me acuerdo de todas. Pero me doy la vuelta y se las señalo una por una. Sí, puede hacerlo, sí. ¿Eh? ¿Puedo hacerlo? Muy bien. Vamos a ver. ¿El señor? ¿El señor? ¿El señor? ¿El señor? ¿Iran? ¿El señor? Sí, sí, sí. Me le entrego el dinero. Gracias. Voy a rogar otra vez, siempre, teniendo en cuenta que tienen derecho a no declarar, tendrían que guardar silencio los señores letrados mientras yo estoy hablando y en el resto de la actuación. Si son tan amables de acercarse al micrófono donde está declarando el acusado, que se le ponga y vayan diciendo su nombre completo para que pueda documentarse. Gracias. Gracias. Gracias.